qué tal banda cómo están sean bienvenidos nuevamente este es su canal de armables colecciones muy custom mi nombre es Enrique Solís y hoy continuamos con el armado del Ford GT tenemos ya en nuestra mesa de operaciones nuestro fascículo número 80 su precio se mantiene en los 379.90 vamos a dar una pequeña ojeada a nuestra revistilla último fracaso en Le Mans más de esta épica carrera el Ferrari 250 LM nuestras piezas a armar nuestro armado más de nuestro armado y vamos a darle hay que traer nuevamente nuestro motor a nuestra mesa hay que tener otra pieza que nos hace falta aquí está lo veía muy raro porque no había colocado esta pieza apenas nos pide que la coloquemos y nos dice que hay que colocarla en esta otra que vamos a acoplar debe de ir de esta forma pero antes de ello hay que asegurar tomamos nuestra pieza y con tornillos FP02 vamos a proceder a asegurarla estaba así y aquí tenemos estos tornillos FP02 procedemos a asegurarla ahí está ahora sí una vez que ya colocamos nuestra tapa de punterías hay que acoplarla ahí está otra pieza así y hay que asegurarla igual con tornillos FP02 no miento 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 espérenme oh no todavía no tenemos que acoplarla todavía no tenemos que acoplarla me estoy adelantando me estoy saltando pasos voy a colocar esto por aquí mientras hay así y hay que colocar esta otra pieza que da parte superior de nuestro motor esta va aquí pero déjenme ver cómo va una vez que ya recuperamos esta pieza de armados anteriores hay que acoplarla a nuestro lo que va a ser nuestro monoblock de esta forma hay que hay que girar hay que colocar esto así para poder ver sobre estos orificios los orificios de acoplamiento estas mangueras deben de quedar viendo hacia nosotros de esta forma y este pivote debe de encajar en este orificio de aquí en medio así una vez que ya lo tenemos en la posición que nos pide hay que asegurarlo con dos tornillos FD08 listo ahora hay que traer nuestra nuestra parte trasera de suspensión y caja y hay que acoplar esta pieza y viéndola así que estos brazos queden hacia arriba hay que colocar esta pieza de esta forma aquí trae este pequeño como recuadro con cejas hay que colocarlo así y posteriormente hay que colocar la otra parte del mismo monoblock de esta forma y hay que asegurarlo con dos tornillos FD FP07 se me olvidaba antes de acoplar esta pieza hay que colocar esta otra así por eso nos pedía que colocáramos estos tornillos que tienen como una rondana para que se pudiera sujetar a la misma al mismo monoblock hay así hay así y ahora sí hay que sujetar hay que atornillarlo con dos tornillos mmm que tornillos van FD08 de estos aquí en estos dos orificios es donde entra FD08 listo hay así y así nos tiene que quedar ya unido nuestro motor a nuestra caja ahora antes de de dar por terminado todo esto hay que colocar esta pequeña manguera que es de de este frenado a la parte trasera del mismo para eso me voy a ayudar de unas pinzitas aquí trae un pequeño orificio que es donde debe de encajar esta pequeña manguera ahí así y este otro lado tiene que encajar en este pequeño pivotito que está encuentra acá ahí así y ahora sí llegamos al final del fascículo 80 fueron muy igualmente fueron pocas piezas pero ya se va viendo más completo esto ya 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 se ve muy mamalón me encanta el resultado como va quedando la verdad no me puedo quejar es uno de los coches que más me gusta y así llegamos al final de este video espero les haya gustado ya saben compartan suscríbanse y nos vemos en el siguiente bye bien Aus a 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